¡Suscríbete al canal! ¿Que no me crees? Bueno, yo te voy a explicar el porqué el Real Madrid hoy va a golear, no ganar, golear al Celta, ¿vale? Os comentaré un poquito los enfrentamientos directos, históricos, veréis como al final pues tengo razón, o al menos la estadística me hace entender del partido de hoy del Real Madrid que se va a disputar en el Santiago Bernabéu a las 9 de la noche o la española, el partido también importante del Barça que tiene al día siguiente a las 4 y cuarto pues podría ser significativo ya que es un Barça Atlético de Madrid y a la pregunta ¿con quién voy? ¿Por qué digo con quién voy? Porque el Barça ya sabéis que está a 11 puntos del Real Madrid pero el Atlético de Madrid está en tercer lugar a 2 puntos del Real Madrid, ¿no? Entonces, prefiero ya definitivamente decir adiós al Barça con esa liga o prefiero mantener ese segundo puesto y que el que viene detrás pinche Os lo voy a comentar en un siguiente vídeo Bien, a lo dicho, dicho, el último partido, ¿por qué digo de goleada? Bien, el último partido en el campo del Celta, en el Barahídos, el Real Madrid ganó 1-4, ¿vale? Esto fue la jornada 2, ¿vale? Hablamos del último partido en el Santiago Bernabéu que fue evidentemente la temporada pasada, la jornada 4, el Real Madrid ganó 5-2, ¿vale? Vamos a buscar el último pinchazo, ¿cuándo fue la última vez que el Real Madrid pinchó ante el Celta? Pues bien, fue en la temporada 2017-2018 con un 2-2 en la jornada 24 He querido buscar también incluso hasta la última derrota, ¿cuándo fue la última vez que el Real Madrid pinchó contra el Celta? Fue en la temporada 2013-2014, ya ha llovido, ya esto es prácticamente casi casi una década En la jornada 37 perdió en el campo del Valladolid, ¿eh? Del Valladolid El último pinchazo, el último pinchazo en el Santiago Bernabéu, atención, en la 2006-2007, aquí sí que ha llovido bastante En la jornada 28, donde el Real Madrid perdió 1-2, ¿vale? Si hablamos de a nivel histórico, el Real Madrid en el Santiago Bernabéu contra el Celta ha disputado un total de 56 partidos 44 victorias, 6 empates y solo 6 derrotas ¿Por qué digo que el Real Madrid va a golear al Celta? Porque se le da bien al Celta a nivel goleador, es decir, ya os he comentado las últimas referencias De ese último partido 1-4 de esta temporada, el 5-2 en el Bernabéu de la temporada pasada Pero es que también se reflejan resultados como el 6-0 de la temporada 17-18 El 1-4 también de la 16-17 El 7-1 de la 15-16 Es decir, suele golear el Real Madrid al Celta de Vigo, ¿no? A nivel de cómo va el Celta No es que vaya mal, es decir, no es que sea un mal equipo Sí que es cierto que las últimas temporadas ha estado ahí como agonizando un poquito en la posición de abajo del descenso Pero bueno, se ha ido salvando Pero bueno, en esta temporada no es tan mal Están en la posición 12 de la Liga Con un balance total goleador de 36 goles metidos Y ya han encajado otros 36 Sí que es cierto que tiene un pequeño bache Una pequeña mala racha Ya que su último partido lo perdieron Pero vienen de empatar y de empatar Es decir, llevan 3 partidos sin conocer la victoria Previamente a esta pequeña racha de 3 partidos Habían ganado 2 partidos seguidos, también hay que decirlo, ¿vale? Bueno, es que ya sabéis, ¿no? Creo que el Real Madrid, pues bueno Como todavía el partido de Champions no es hasta mayo Hasta principios de mayo Creo que el Real Madrid, pues bueno, busca exhibirse Aunque creo que no va a jugar con su 11 de gala, ¿vale? De gala, me refiero Que juegue con los 11 Que jugarán seguramente contra el Manchester City Fijaos la convocatoria del Real Madrid Courtois, Lunín, Luis López, Carvajal, Militao, Vallejo, Nacho, Odriozola, Lucas Vázquez, Rüdiger, Crosa, Modricha, Camavinga, Valverda, Chua Menía, Ceballas, Hazard, Benzema, Asensio, Vinicius, Rodrigo y Mariano, ¿vale? Es la convocatoria que expone el Real Madrid para afrontar este partido No está Álava No está Álava, como es evidente Y no sé si hay alguna baja más Tenía entendido que había dos Pero bueno, en definitiva Solamente Hay muy pocas bajas, evidentemente Pero yo te voy a decir una cosa La alineación titular ¿A quién viene? La alineación titular del Real Madrid Va a ser la siguiente Courtois en portería Eso es evidente, ¿no? Yo creo que va a jugar en lateral derecho Lucas Vázquez ¿Vale? Lucas Vázquez Pareja de centrales Va a jugar Militao Va a jugar Militao Y va a jugar, yo creo que Antonio Rüdiger Luego En el ¿Esas voces? Luego en el Lo sabía Bueno, ya está Que ya, pues prácticamente Tenía que ver pausa Porque me estaban mirando todos en plan Con una cara en plan ¿Qué hace hablando solo este niñato? Bien, lo dicho Lo mantengo, ¿no? Courtois Militao Lucas Rüdiger Y creo que va a jugar en la izquierda Nacho Creo ¿Vale? Luego en el centro del campo Voy a apostar por Camavinga Voy a apostar por Por Modric Y voy a apostar por Ceballos Y luego ya arriba Benzema Vinicius Y Asensio Creo que va a jugar De inicio ¿Vale? Si me dais Bueno, si me Si queréis que me moje Un 5 a 0 para el Real Madrid ¿Y qué pasa? Un 5 a 0 ¿Te ríes? Coméntame después En la crónica del Real Madrid Aunque gane Pero si no es un 5 a 0 O más O menos Es decir Como mínimo 4 a 0 Y como máximo Un 6 a 0 Ahí lo dejo Ya me llamarás Pitoniso O me llamarás Adivino En la victoria de hoy Del Real Madrid ¿Vale? Y bueno Pues nada Chicos Ahí está No voy a poder hacer La simulación en Twitch De FIFA 23 Porque ya Ya se va el tiempo Y lo siento mucho Ayer no pude hacerla Pero sí que probablemente Busque el tiempo Debajo de las piedras Para hacer ese partido Barça-Atleti Que está muy interesante El partido de mañana A las 4 y cuarto Y nada Pues si te ha gustado el vídeo Ya sabes Dale al botón de me gusta Venga va Dale Que me ayudas ¿Ya lo has dado? Dale Aquí todavía no lo has dado Pues aquí nos Aquí nos quedamos los dos Hasta que no le des Aquí nos quedamos los dos Sí, sí, sí Tú espera Tranquilo Yo tengo todo el día Ya está 9 que no ganar el partido Tenemos todo el día aquí Ya has dado En fin, chico Que si te gusta El vídeo Debes Y si no Debes Da igual Espero que me ayudaría Evidentemente ¿Vale? Lo dicho En TikTok Voy a subir El pronóstico Pero con los goleadores Si queréis saber también Incluso un poquito más detallado Esa goleada del Real Madrid Y tú Coméntame ¿Crees que hoy va a haber goleada Del Real Madrid? Sí o no ¿Vale? Te leo aquí abajo Y si me quieres seguir también En redes sociales JKC Live En Instagram Y en Twitter Y luego pues también El canal secundario Es JKC Live Si es que estoy en todas partes Tío Soy un pesado Pero bueno chicos Que paséis un buen fin de semana O estemos a sábado Portaros bien Y nos vemos Pues más tarde En un JKC News Seguramente Y luego a la noche A las 9 Para narrar ese partido Real Madrid Celta Y luego pues ya La crónica evidente ¿Vale? La crónica evidente Que no sé si os gustó Cuando me subí aquí encima del coche A hacer el espectáculo Así que nada chicos Nos vemos más tarde ¿Vale? Un besito a todos Chao